que adquirimos para los diferentes departamentos a quien se las vamos a entregar a quienes hacen trabajo en la calle no son para los de la oficina, son para los que andan en el campo, que son todos ustedes sacamos una lista cada uno de los jefes, directores, coordinadores etcétera, de los distintos departamentos nos dieron sus tallas y nos dijeron, bueno estas personas trabajan afuera andan en campo como se le dice hay gente de de ingresos que van haciendo su cobranza afuera gente del catastro que hacen los deslindes, las fusiones las subdivisiones que van a valorar los predios cuando se va a hacer alguna transacción, compra-venta etcétera la gente de construcción que hace todas las obras y las supervisan, pues andan afuera la gente de desarrollo social pues los que hacen los programas sociales en el exterior por ejemplo los que andan en en el techo fuerte en las unidades deportivas en los torneos en el mantenimiento de las instalaciones los centros comunitarios que están a cargo de esta dirección la gente de tesorería pues que son muchos todos los inspectores que trabajan por ahí la gente de las que trae el ayuntamiento pues son el cuerpo multidisciplinario y los inspectores del transporte la gente de Plaza de las Culturas pues son los guardias que están allá las fuerzas armadas de la Plaza de las Culturas y obviamente pues toda la gente de limpieza jardinería etcétera las personas que manejan los programas sociales en el DIF municipal las personas de Secretaría Técnica del municipio de el área de atención ciudadana la que más chamarras lleva pues es Tere Molina no es porque sea la que más pida sino porque es la que más personas en la ciudad tiene trabajando afuera ¡Suscríbete al canal!